Hoy es el Día Internacional del Cuidado del Agua. ¿Cuál es el mensaje del municipio en el que has hecho grandes esfuerzos en esta materia? Pues primeramente saludar a toda nuestra gente del municipio de Irimbo, mandarles un fuerte saludo y mandarles esta reflexión. Como ustedes saben, una de las principales necesidades aquí del municipio de Irimbo es el agua. Vamos a cuidarlo. Hacer esa conciencia, esa sensibilización a toda nuestra gente del municipio de Irimbo, que la cuidemos, que cuidemos el agua, que hagamos ese recurso vital que es el agua. Sobre todo, acuérdense que es la sustancia vital para que nosotros, los seres vivos, nos mantengamos con esa vida y sobre todo que hagamos esa reflexión para toda nuestra gente. Vamos a cuidarla. Vamos a hacer conciencia y cuidar ese líquido vital. ¿Hay muchas acciones que hace el ayuntamiento para poder cuidar este vital líquido? Sí, hemos tenido una muy buena coordinación con el OAPAS, en el tema de controlar, cuidar y sobre todo dar un buen servicio para toda nuestra gente. Sabemos, un ejemplo en el tema de los marzos, estamos a punto, quiero comentarte, estamos a punto ya de la siguiente semana, de dar la segunda etapa, que es el equipamiento del pozo profundo que está en los marzos pequeñas. También para nuestra gente de Sincingareo y también para nuestra gente de Llano Grande. Pero muy en especial para nuestra gente del municipio de Irimbo, que cuidemos este líquido vital. Gracias. Gracias.